Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbré a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien Y hoy me pregunto quien soy yo pa' decirte lo que por mi tienes que hacer Mi dulce mujer, y tanto no para mi te podría tener No compartiría tu belleza por miedo a perder Y es que no se que hacer Para observar algo de ti sin que tan perfecto puedo hacer Corazón, ella te hace bien Es más te quiere a ti, como su compañero Sentí un flechazo aquí dentro Que no quedo en el intento Si, en mi quedo un sentimiento Y mi corazón contento Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbré a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos Mujer, toma mis palabras y abrázate a ellas Porque con estas a distancia llego a ti Mi bella estrella Pequeña niña tienes mi cariño Y me destino en el color de tu diseño Es que ando como un niño pequeño Cuando despierto y me doy cuenta que estuviste en mis sueños Cuando no estás mi corazón te extraña Porque tus ojos son reflejos Y tus besos son un viaje hacia el lugar más lejos Tan solo allí abrazándonos sin decir nada Tan solo allí entablando una conversación con la mirada Perdiendo la noción del tiempo en almas conectadas La luna de testigo nos miraba emocionada Oh, sentí un flechazo aquí dentro Que no quedo en el intento En mi quedo un sentimiento Y mi corazón contento Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien Que no quedo en el intento Y mi corazón contento Sentí un flechazo aquí dentro En mi quedo un sentimiento En mi quedo un sentimiento Y mi corazón contento En mi vida y no me di ni cuenta cuando Entiendo y pensando Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser Oh, sentí un flechazo aquí dentro Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien Sentí un flechazo aquí dentro En mi quedo un sentimiento Y mi corazón contento